La exposición que presentamos se llama The Concrete Island, representa o proyecta o hay un hilo discursivo en torno a proyectos distópicos y también utópicos de la Segunda Postguerra Mundial, que obedecían a impulsos probablemente llevados por un optimismo constructivo que venía de ciudades plenamente bombardeadas o plenamente destruidas y esa destructividad, curiosamente, provocó un enorme estímulo constructivo. Gran parte de estos proyectos quedaron solamente teorizados pero no concretizados o no cimentados y aquí lo que hacemos es a esas arquitecturas preteridas u omitidas darles consistencia visual, darles, en cierto modo, una métrica o una escala. Hay otra parte de la exposición que es otra serie, siendo distintas complementaria, que se llama Construir, Habitar y Sistimar, que se fundamenta en el proceso de desrealización que hay en las sociedades contemporáneas y cómo el simulacro finalmente es más real que lo real porque es hiperreal. En esta exposición hay una especie de mockumentary, es decir, de falso documental, que a través de la ficción y de la realidad nos lleva a una especie de desarrollo del movimiento moderno de la arquitectura a través de dos piezas concretas, una obra de Eric Mendelssohn, el Madeleine House, y una obra de Marcel Breuer, de Thelan House, que fueron construidas a mediados de los años 50 y que se desarrollan en la sala con esa especie de elemento entre lo ficticio y lo real.